Yo no tuve que buscarte, tú ya estabas Escondida en las esquinas de mi alma Desde niño, desde entonces, desde siempre Yo sabía cómo eras aún sin verte Yo no tuve que buscarte por las calles Ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire Tú ya estabas en las hojas de mis libros En mis juegos y en mi vida desde niño Te conozco desde siempre, te esperaba Cómo espera ver la flor, la luz del alba Cada día al caminar, al dormir y al despertar Presentía tu existencia, tu llegada Te conozco desde siempre y yo sentía Hasta el eco de tu voz que me llamaba Yo sentía hasta tu piel, cómo era, cómo es Te conozco desde siempre, vida mía Yo no tuve que buscarte por las calles Ni en la escuela, ni en las playas, ni en el aire Tú ya estabas en las hojas de mis libros En mis juegos y en mi vida desde niño Te conozco desde siempre, te esperaba Como espera ver la flor, la luz del alba Cada día al caminar, al dormir y al despertar Presentía tu existencia, tu llegada Te conozco desde siempre y yo sentía Hasta el eco de tu voz que me llamaba Yo sentía hasta tu piel, cómo era, cómo es Te conozco desde siempre, vida mía Te conozco desde siempre, vida mía Te conozco desde siempre, te esperaba Como espera ver la flor, la luz del alba Cada día al caminar, cada día Cada día al caminar, al dormir y al despertar Presentía tu existencia, tu llegada Te conozco desde siempre y yo sentía Hasta el eco de tu voz que me llamaba Yo sentía hasta tu piel, cómo era, cómo es Te conozco desde siempre, vida mía Te conozco desde siempre, vida mía Gracias.